Música Estamos celebrando un poco hoy el día, no oficialmente el día de la música, sino es una fiesta europea por la música en la calle, reivindicando que la música tiene que ser algo hoy porque está aquí. Música Nos encanta la iniciativa porque además siempre hemos empezado el grupo callejero, lo empezamos Edgar y yo, aunque son más componentes ahora, pero solemos hacer tocar en la calle y entonces un día de reconocimiento, digamos, la cultura en la calle y la música en la calle, pues siempre vamos a apoyarlo. Música Estoy encantado de estar aquí participando en esta fantástica iniciativa de la fiesta de la música, una fiesta que reivindica la calle y que reivindica la música en la calle y que todos los músicos deberíamos de apoyar y deberíamos de apostar por salir todos a la calle este día y mostrar nuestro arte. Música Música Me ha parecido fantástico el hecho de conocer gente nueva, músicos nuevos que no conocía a pesar de que vivo en Almería y bueno, espero que estas cosas se sigan produciendo. Música Hacía falta en Almería una quedada de músicos, sobre todo el día de la música, y hacía falta sobre todo para conocer también nuevos músicos, porque hay muchas veces que sabes quién es pero nunca coincido con él, lo hemos coincidido, la verdad es que es muy bien el ambiente, es muy bien el entorno. Música 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 Ha sido sobre todo muy divertido y distinto, porque es algo que no he hecho nunca, y siempre he tenido esa espinita de cantar en la calle de manera desnuda y sin que nadie estuviera esperándome allí, ni viendo lo que hacía, sino parándose porque de verdad le gusta lo que estoy haciendo, y la experiencia ha sido distinta y muy bonita. Música 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 Nosotros en la experiencia la verdad es que nos ha gustado muchísimo porque hemos tenido la oportunidad de tocar en la calle, que bueno, somos músicos de escenario, aunque toquemos poquito, pero somos músicos de escenario, y la verdad que nos hemos pasado muy bien, rodeados de gente muy bonita. Música Música Bueno, te puedo decir que ha sido espectacular estar colaborando con la oficina, con todos vosotros, con todos los músicos, bueno, viendo a la gente pasar, pararse, cantar con nosotros, ha sido fenomenal. Para los músicos es algo necesario también, estar en contacto directamente con el público, poderlos tocar, bailar con ellos, seguirlos, y que nos hagan acompañamientos también, porque ha sido todo tan espontáneo, que esa frescura es lo que necesitamos también, porque la música está viva y hay que llevarla a la calle. Música Es decir, el espacio público con otros músicos y con el público también, con los visitantes, los viandantes, creo que es una experiencia muy enriquecedora para ambos, para público y para música. Música 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 La calle siempre es un placer, porque accede, sobre todo tiene acceso a la música en directo, hay gente que normalmente no puede acceder a las salas, porque tienen que pagar o bien un precio, o por edad no pueden acceder, sobre todo con los niños, es lo que más me gusta, porque tienen posibilidad de verlos directamente, y sobre todo hay gente también que se lo encuentra, la música de repente se la encuentra, gente que no escucha música, y más este tipo de música que tocamos, de repente se encuentra con algo que es un descubrimiento para ellos. Música 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 Música